Cientos de granadinos asistieron la mañana del domingo a la procesión de Domingo de Ramos Portando palmas y ramos de olivo se conmemoró la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Contagiando un ambiente festivo con el que arranca la Semana Santa en nuestra diócesis La mañana inició con la bendición de palmas a mano de nuestro obispo Jorge Solórzano En la iglesia de San Francisco Allí el padre Mario Campos explicaba el significado de las palmas Y así salir en procesión hacia la Catedral de Granada Con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor La iglesia inicia la semana más importante del año litúrgico Con la liturgia celebramos los últimos días del Señor en nuestra tierra El culmen de la Semana Santa será la Gran Vigilia Pascual y el día solemne de Pascua Los ramos que llevaremos en nuestras manos servirán para aclamar a Cristo como triunfador y vencedor del pecado y de la muerte Esta aclamación jubilosa será un anticipo del triunfo del Señor que celebraremos de hoy en muchos días Ya en la Catedral le esperaban cientos de feligreses para iniciar la celebración eucarística Presidida por nuestro obispo Jorge Solórzano junto a los vicarios de la Catedral En la Eucaristía como es una tradición se lee el Evangelio de San Marcos Donde narra la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo En su humilidad nuestro obispo exhortó a la filigresía a que esta Semana Santa le sirva de reflexión y de meditar en la pasión y muerte de Jesús Con esta celebración estamos anunciando la Semana Santa estos días que tenemos que ayudar para que sean realmente santos en nuestra vida, en nuestra sociedad Y en nuestra vida, 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 donde vemos cuánto sufrió Jesucristo por nosotros donde volvemos a ver el presente como Cristo murió para salvarnos porque nosotros estábamos condenados a la muerte eterna y seguimos condenados por nuestros pecados porque siempre pesan más nuestros pecados de esta manera la diócesis de Granada inició las celebraciones de Semana Santa donde cada parroquia y capilla tendrá unos días muy intensos y así conmemorar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo con cámara de Fernando Riva les informó Ángel Martínez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!